Bueno, teníamos previsto hablar una hora y media con Laura Mondino, pero por cuestiones de tiempo vamos a hacerlo solamente siete minutos. Laura Mondino, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Héctor? ¿Bien? ¿Todo bien? Eh, te asustaste, ¿eh? No eres una hora y media. No. Igual no tengo problema cuando quieras. Ah, sí, seguro. Sí, sí, sí. La post-14 de noviembre te comprometemos algún día que puedas. Tenés ahí el frente familiar también abierto, pero para charlar un poco más largo. Bueno, ¿por qué es importante, Laura, acompañar el proceso de Emilio Jatón a través de tu candidatura, de la propuesta de candidatos a aconsejar el frente? ¿Por qué es importante que la gente, bueno, te confíe el voto a vos en este caso? O a la lista tuya. Bien, la verdad que nosotros venimos trabajando en esta campaña, Héctor, tratando de llegar a todos los vecinos con un fuerte mensaje sobre nuestra propuesta para la ciudad de Santa Fe, priorizando una idea, ¿no? Nosotros somos santafesinos por Santa Fe. El lunes tuvimos un encuentro con muchísimas instituciones, con más de 200 referentes de la ciudad, representantes de distintas instituciones, de todo, de distintas temáticas, y lo que planteamos es un poco esto, ¿no? Nosotros no estamos pensando la ciudad de acuerdo a cómo nos plantean algunos dirigentes de Buenos Aires. Nosotros no tenemos ningún referente en Buenos Aires que nos diga qué hacer en la ciudad de Santa Fe. Nosotros somos un espacio, el del Frente Progresista, que está pensando en la ciudad. Somos todos santafesinos que nacimos, vivimos permanentemente en esta ciudad. Quizás el domingo venga para alguna otra lista a bancar algún referente nacional, pero nosotros el lunes vamos a estar acá, mientras ellos van a estar el lunes en Buenos Aires, nosotros vamos a estar acá, en la ciudad de Santa Fe, trabajando por los santafesinos, por los vecinos de nuestros barrios, y en definitiva es eso, es devolverle a la ciudad el sentido de pertenencia, el sentido de la santafesinidad tan grande que tenemos, y poder fortalecerlo y trabajar fundamentalmente con la gente, con los vecinos, con las instituciones, para mejorar la ciudad todos los días. Seguramente, aunque suene a perogrullo, en enero o en diciembre de 2019, enero 2020, en febrero de 2020, había una agenda de gestión en el Consejo, en el Ejecutivo local, a eso me refiero. Hoy, ¿cuál es la prioridad de esa agenda para tu espacio, para vos, para Emilio? ¿En qué hay que pensar irremediablemente y ponerle muchas pilas de acá al corto plazo o al largo plazo, o ponerle de acá dos años en la ciudad de Santa Fe? Teniendo en cuenta lo que nos pasó en el medio, que está claro, ¿no? Sí, la verdad que son muchos los temas en los que venimos trabajando, porque creemos que hay muchos temas que son importantes, y que en la ciudad de Santa Fe se debe un enorme debate. Primero, es recuperar los espacios públicos, para nosotros es fundamental seguir trabajando en recuperar los espacios públicos por la significancia que eso tiene, por la importancia que eso tiene en la ciudadanía, cuando vos inaugurás una plaza, cuando recuperás la costanera, cuando recuperás el espacio en cada uno de los barrios, la gente se lo apropia y creo que eso le da un significado muy grande. Pero después hay otros temas que tienen que ver con los servicios públicos, con el relleno sanitario y la recolección de basura, con el transporte. Nosotros estamos dispuestos a dar esos debates, porque estamos trabajando efectivamente sobre esos temas, sobre el sistema de transporte, por ejemplo, las universidades acaban de entregarle a la municipalidad un informe, un informe que fue solicitado por el Intendente Jatón, para evaluar cómo funciona actualmente el sistema, para hacer un diagnóstico, una evaluación y poder pensar en próximas medidas a tomar para construir de manera colectiva con las universidades, con los actores que intervienen, con quienes hoy tienen concesionado el servicio, con los propios trabajadores, con el Consejo Municipal, pensar entre todos en un nuevo sistema público de transporte, porque si hay algo que está claro es que el sistema de transporte, el sistema de colectivos de nuestra ciudad, ya venía mal desde antes de la pandemia. Después de la pandemia estuvo mucho peor, y va a ser muy difícil poder revertir esa situación. Reconocer esa complejidad creo que hoy es un enorme valor, porque nos da mucho margen para trabajar, porque claramente los usuarios y todos los santafesinos que utilizan el servicio cotidianamente necesitan un servicio acorde a las necesidades, y para eso tenemos que ampliar la mirada, pensar en un sistema que sea multimodal, que sea de colectivos, pero que sea de colectivos grandes, de colectivos chicos, que incluyan los taxis, los remises, las bicis públicas, digo, son nuevas formas de pensar la movilidad, y es de las discusiones que hay que empezar a dar, y claramente va a ser de los temas que vamos a discutir en el Consejo. Laura, gracias por el contacto, mucha suerte para el domingo, y como te dije antes, nos vemos post-14 de noviembre para seguir charlando de la ciudad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, y que tengas buenas noches, gracias Héctor, por el paso. Igualmente, igualmente.